El poderoso Parlamento de Feminismo Popular Siempre es una alegría inmensa encontrarnos La idea de los Parlamentos de Feminismo Popular surgen a partir de que nosotras hoy ocupamos una banca feminista en la legislatura Pero nos dimos cuenta que las prácticas y toda la lógica dentro de la legislatura es muy patriarcal, vertical, te dan muy autoritaria Entonces, como nosotras desde los feminismos populares y comunitarios pensamos otras formas de pensar y hacer política Y también desde los lugares de poder institucional, digamos ejecutivo, legislativo y judicial Es que pensamos estos Parlamentos de Feminismo Popular que tienen que ver con el ejercicio de nuestra ciudadanía Y como nosotras apropiarnos de esos lugares en la toma de decisiones Hicimos uno primero en Las Heras, que fue una hermosura como esta de acá en Guaymallén En donde participaron más de 150 mujeres, más de 30 agrupaciones organizadas Y que en esto, la voz y el protagonismo de todos estos espacios En aportar en la política pública y en la política de mujeres y diversidades Y acá estamos en el de Guaymallén y ahí paso con Gabriela y Mariana para que cuenten Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que felices porque este es el segundo Parlamento de Feminismo Popular Y en esta ocasión estamos en el Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina Es un club que para nosotros es histórico y nos hemos encontrado en una jornada llena de organizaciones De las más diversas desde todos los rincones de Guaymallén Así que bueno, muy felices de haber participado y de estar acá en el segundo Parlamento Y ya vamos por el tercero Bueno, un poco lo que me gustaría aportar es que este Parlamento ha sido muy especial para todas y todos nosotros Nosotros, porque ha sido un Parlamento que ha estado atravesado por una situación a nivel nacional Atravesado por la violencia política y el atentado que hubo contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Entonces, justo este Parlamento también como que fue un momento y una jornada de reflexión A donde nosotras también nos pudimos no solamente abrazar sino también politizar y reflexionar Sobre la importancia de defender nuestra democracia, de defender las instituciones Y que tanto nos ha costado a las organizaciones sociales, populares, recuperar y defender durante estos 40 años de democracia Y sobre todo llenarlo de contenido feminista Y bueno, nuestras propuestas tuvieron que ver con educación, trabajo, salud, hábitat Bueno, hay como distintos ejes y problemáticas que han sido súper importantes Como también la cultura y la comunicación También agradecemos a Giramundo TV Comunitaria que se acercó no solamente para compartir su experiencia Sino para aportar a una plataforma feminista desde los medios comunitarios